Una nueva fase del torneo de debate interescolar que organiza la Universidad Austral en alianza con el Gobierno Regional de Aysén se desarrolla durante esta semana en Coyhaique, Puerto Aysén y Chile Chico, en la cual escolares se la jugarán por clasificar y llegar a la final regional el próximo 17 de junio. Más de 200 escolares y 20 profesores de la región participarán en las clasificatorias de esta iniciativa de emprendimiento que se lleva a cabo por primera vez en la región. La competencia es financiada por el Fondo de Innovación para la Competitividad dividiéndose en las etapas de preparación, clasificatoria, final regional y final nacional. El responsable de esta experiencia, Álvaro Salín Torres, detalló la actividad realizada este lunes en la Escuela Agrícola de la Patagonia y las etapas que vienen hasta el día de la gran final. Lo que ustedes ven hoy día son las etapas clasificatorias. De aquí, de un total de más de 200 estudiantes, seleccionamos, o clasifican 80, que juegan en torno al juego del plan. Ha habido un mes de ensayo, de preparación en los mismos colegios, y los que clasifican acá, el día 17 de junio, el lunes 17 de junio, juegan la final regional. Eso es lo que viene hacia adelante. ¿Esto es de habilidad individual, colectiva? ¿Cuál es la modalidad del juego? Acá participan colegios, pero los estudiantes participan de forma individual. La gracia del juego y la apuesta es que ellos, mientras más juegan, más habilidades de emprendimiento desarrollan. ¿Los que lleguen a una instancia final van a alguna competencia nacional? ¿Cómo sigue, digamos, la proyección? Así es. Entre tres y seis, vamos a tener que determinar, alumnos que ganan la final regional, van a la final nacional. En esta final nacional se juntan aproximadamente seis regiones de todo el país, donde hacen la misma competencia y hay un espacio ya de interacción entre regiones, muy entretenido. Los liceos y colegios que participan en esta competencia son Josefina Aguirre, República Argentina, San Felipe Benicio, Alborada, Diego Portales y Agrícola de la Patagonia de la ciudad de Coyhaique, Politécnico y Santa Teresa de los Andes de Puerto Aysén, y el Liceo Luisa Rabanal Palma de Chile Chico.